Hola, aquí estaba el día sábado, cortaba el señor Heimler, y ya el señor Nico. Señor Nico, mira para atrás. Y ahí, este negro, me gusta la cámara de negro. ¿No hemos gritado todo este día? No, no, no hemos gritado. Es verdad, hay más gente que el jueves. Ya vio el vídeo, estoy penalizado por eso. ¿Por decir lacra? Sí. Es como penalizado, no puedo decirlo, sino a palo. Sí, para atrás, para atrás, para atrás. ¿El señor Chubaca va a andar? No ha llegado, dijo que no iba a venir porque se iba a quedar jugando wow, pero no lo creo. ¿Viste el carro Chubaca? ¿Qué se dice? Está armado, no, ¿dónde está el sable doble? ¿El sable doble? ¿Dónde está? Todo gato. Ah, claro. Ya, vamos a la fila de la vuelta. No, no. ¿Te vayas, no vas? ¿Tú nos acompañamos acá? Sí. Y si nos metemos hasta su mochila. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Acá de sumar planos. Ya, Malaya, nos vemos. Nos vemos en la opción de estos ahí. Sí, ya. ¡Ah! Qué güey, ¿dónde están con ustedes? ¡Ah! Hey, guillo. Batelejo fifteen. ¡Cabro! 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 ¡Cabro hasta el final! ¡Cabro hasta el final! ¡Cabro! 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 ¡Cabro hasta el final! ¡Cabro! ¡Cabro hasta el final! No creas... ¡Puta ganas cochino! ¿Tú te llevas por el público? No sé... ¿Tengo pura piedra o no tengo monedas? La gasté en el colectivo ¿Esto no tenés cargado la WSLU? ¿Allá otra vez? ¡Cabro hasta el final! ¡Cabro! 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 ¡Pues de los siniestros aparecimos naf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Naf! ¡El Reichstag nunca caerá! ¡No! ¡Waaaa! ¡Ah! Ya, donde están ahí, no te veo. Y el tío vengo así que afuera, esperando la cola normal, pobrecito, vamos a llamar a Lalan por no venir, o perra. Ya hay mucha fila la mierda, las hueas las son online, no hay nadie? No hay nadie? No hay nadie, vamos a ir a la fila. Oh, verdad. Empezaba a ir para el FIFA 14. No hay nadie, vamos a ir a la fila. No hay nadie, vamos a ir a la fila, vamos a ir a la fila. y al parecer el Alan aún no tiene esperanza que si no llega le vamos a dar permiso al que le diga la cara por negro hueón por no venir y vení bien porque cargué mi celu con plata que iba a estar comprando hueá de LOL y lo gaste eso para cargar para llamarte a vos culiao así que hueón gaste plata huevo es que no vení estaba aquí en la zona chulo yo quería jugar con esta zona de play estaba asquerosa yo ahora estoy jugando este blotestu una hueá de tira esta donde son dos hueones que matan no recuerdo que es el nombre y al tipo está en la fila de allá que debe estar puente ahora está jugando zombie que eso es lo que quiero jugar es por allá nosotros entramos por la otra puerta yo quiero ir a ver si estoy jugando LOL o en el campeonato yo voy a ver ya vuelvo hoy día estoy yo en la fila y voy a arreglar esto que manejo bien que manejo bien que manejo bien que manejo bien la pelota 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 hd bueno mi misión de manejar no esta grabada aqui pero esta grabada en el canal del clan por el señor gamer y demostré que manejo mejor que esta perra bueno no mejor pero manejo bien es un puro huevo te pasas mas me paraste y lamentablemente el señor Alan no ha llegado si no llega el señor gamer procederá a decirle lacra se ha prohibido decirle lacra pero se lo dirá está chumando ves hay ono Tengo una mia Tengo una regla de retrodurro deportable, deportable donde? están parados los bits a mi se me rompieron esa hogar tenía uno de esos, se me rompieron si es carnal los retro bien corte, contenga sus dos gambas yo tengo ese, tengo este mas que faltó el Nintendo original mi amigo no tiene original pero sin la etiqueta pero en negro tambien pero mira este es dorado esa tambien la tengo en Nintendo, tengo en KC yo tengo en KC también tengo en KC estoy diciendo estos KC son para... ah ya ahi estamos ahi estamos ahi estan los 3 y el super mejor esta si ahi 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 bueno encima el general me mando una visión que si le voy a comprar un gorro de Rauv pero no tengo plata no tiene monet no, por eso quería el Alan si lo compramos en mitad y mitad hay que banalizarlo hay que hacer es que lo baneen el vecino esta baneado ya hay que lo baneen no sé, Alan, que te amo, guapo no, para eso lo tengo en la Ecos hoy ya vino Daniel Pesina, Johnny Cale vino ayer, no sé si va a venir hoy día pero es que es el primer Johnny Cale, el primer Scorpio, el primer Reptel, el primer Sub-Zero vamos a pasar zombies ya vamos para la cochina, todas las zombies viene a Daniel Pesina y yo yo chonero mirá, mirá ojo, ojo fue el millonario por favor algo explota por ahí no, es un AT4 no, es un Javelin o un Stinger no, es un Javelin espera, tengo que verlo bien no, es un Javelin HD, loco HD es un Ravelin es un Ravelin por qué es un Ravelin lo tengo para comprárselo no, remordimiento remordimiento vigeneral hay que salir de esta fila permiso permiso ¿Dónde vamos, señor? Para la zona zombie Dale, dale, vamos a la zona La zona umbrera aquí Es un médico Tiene desfibriladores, güey Es del battlefield, güey El médico ruso ¿Dónde vamos, señor? ¿Dónde vamos, señor? ¿Dónde vamos, señor? ¿Dónde vamos, señor? HD, loco, HD Hay que bajar ¿Dónde vamos, señor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, señor? Disimulado ¿Va a ser la segunda parte? Sí Hay un panadero, eh? ¿Dónde vamos, señor? ¿Ya bajemos? El mejor por ahí Lo único que sé es que uno está jugando el panadero ¿Dónde vamos, señor? Sí ¿No? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? Esto está en la misión ¡Oh! ¡Oh! ¡Por el puto Ray! ¡Se te queman los panes, güey! ¡Corre! Se te queman los panes ¡Ah, pero qué día, tío! ¡Ah, qué verdad! ¿Qué era entonces? El cabrón es que pone dinamita sabiendo que no le va a hacer nada ¡Nada, un cochino! ¡No! Como que este es que tiene como demasiada cara de perversivo Una cola, por ejemplo ¡Oh, no! ¡No sé! Vamos a ver si están los cabrón chicos jugando en los autos todavía o no sé Lleguen a ver si están jugando en los autos todavía Están allá, pero también están bailando ¿Están retrogando? No, está al lado No, está allá No, está allá ¿Y un concurso de quien explota mejor no hay? ¿Qué? ¿Un concurso de quien explota mejor no hay? ¿Qué? ¡No! ¿Quién deja la cagaba rápido? ¡No, un carcass colour! ¡Tres visitantes! ¡Mira, un público que está cerrado! Ese concert que nunca tuvo éxito, es más de cerca del monstruo que hoy en el jueves. Ayer, son las 3 titan, parece, hay que faltarán aquí para que lo digan. Vamos a la zona de allá arriba. ¿H? HD, loco. HD, loco. HD, loco. HD, loco. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no.